Quizás algún día te digan que dejé de quererte, aunque te querré más allá de la muerte. Aunque no entiendes esta despedida, recuerda, nos sube el amor pero nos separa la vida. Con tristeza sin hablar en aquel atardecer Nos miramos sin llorar cuando ya partía el tren No podía ser verdad, se moría nuestro amor Y yo sola en el andé, aguantando el corazón Con un nudo en la garganta te dije adiós Con el alma hecha pedazos perdí tu amor Con un nudo en la garganta te vi partir Y al sentir que te alejaba, pensé morir No te quise lastimar, no era esa mi intención Yo quería solo amar, tú querías el amor Si pudiera olvidar algún día este dolor Pero sigo estando aquí, aguantando el corazón Con un nudo en la garganta te dije adiós Con el alma hecha pedazos perdí tu amor Perdí tu amor Aunque ya ha pasado mucho tiempo Aunque ya ha pasado mucho tiempo Con un nudo en la garganta te dije adiós Con un nudo en la garganta te dije adiós Con un nudo en la garganta te dije adiós Con un nudo en la garganta te dije adiós Con un nudo en la garganta te dije adiós ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!